Bailar y la brasa norteña bien contentos de estar todavía por acá con ustedes Vámonos con ese bonito tema Se llama La Cuca, avanzamos y dice así La Cuca es una roba, una roba muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La Cuca es una roba, una roba muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente En La Cuca, con esa vida muy sensual En La Cuca, la gente como bocán En La Cuca, mirenla, mirenla bailar En La Cuca, mirenla, mirenla gozán En La Cuca, mirenla, mirenla bailar En La Cuca, refieren la cumino en la Y esa Cuca, agarró bueno Y las palmitas van para arriba, mirenla más Palmas arriba La Cuca, mirenla, 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 m Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pasó un ritmo muy caliente Llega de repente cuando estaba en el ambiente Acelera todo el mundo, pasó un ritmo muy caliente En la boca, una vida muy costurada En la boca, ardiente como becán En la boca, mirela, mirela bailar En la boca, mirela, mirela gozar En la boca, mirela, mirela bailar En la boca, refiere al comino el rap ¡Bien, bien, bien! ¡Hey! ¡A la boca! ¡Sabrosa! ¡Fuera Cuca! Ok, ahí estamos, ahí estamos ¡Qué placer con la Cuca, compadre!